El municipio de Zacatlán accedió al Programa Federal de Fortalecimiento a la Seguridad Pública, Fortasec, el cual consiste en la asignación de recursos para la capacitación, equipamiento y sueldos para los elementos de seguridad. El monto de este año será de 10 millones de pesos, el cual irá destinado a los rubros antes mencionados. Cabe destacar que este año los municipios de Huautzinango, Teciutlán, Tepeaca y Amozoc quedaron fuera de dicho programa federal. Para Plataformas Digitales, Yasmín Siriaco. ¡Gracias!